Como tú, esperado hasta ahora, no sabrás cuánto anhelo esta hora. Como tú, no conozco el porqué, como tú, hoy descubro la vida. Como tú, hoy descubro los besos, otra vez, dame instantes felices. Como tú, y aún más que tú, lo que quiero es soñar siempre nuestro amor. Como tú, no conozco el porqué, como tú, hoy descubro la vida. Como tú, hoy descubro los besos, otra vez, dame instantes felices. Como tú, y aún más que tú, lo que quiero es soñar siempre nuestro amor. ¡Gracias!